Bueno, se ha propuesto algo bien interesante. Me parece que es la mejor propuesta, por lo menos algo lo más inteligente que he leído en tiempo, ¿no? Algo parecido se había dicho en el mensaje del gobernador, pero Alberto Baco le dijo al Fiscal Times, ese periódico de noticias económicas, contables, etc., donde básicamente le dice a ese website, mire, en Puerto Rico necesitamos un, escuche bien, un fondo soberano. Bueno, eso es lo que los países independientes tienen para desarrollar su economía a largo plazo y se respeta. O sea, Chile, por ejemplo, saca dinero de las minas de cobre, lo deja guardado por una cantidad de años, ¿verdad? No lo deja guardado, sino que coges los intereses, los inviertes y los utilizas para actividades, pero solo usas los intereses, no usas el principal. Lo que se propuso, algo así parecido a lo que se propuso por Sila Calderón, lo único que lo hicieron mal por las patas, con el Fondo de las Comunidades Especiales, que era el fideicomiso perpetuo. Bueno, pues la idea era buena, era coger un billón de dólares, dejarlo ahí y usar los intereses, que eran 60 millones al año, y usar solo los 60 millones y dejar esos mil millones ahí para siempre chocado, ¿verdad? Cosa de que poco a poco siempre usaron solo los intereses y esos mil millones nunca se tocaran. Se hizo mal por las patas. Es interesante lo que está proponiendo Bakó. El único problema que esto tiene es que los bonistas tendrían que estar de acuerdo. Y tú tienes que cuando entonces el lunes terministe con ellos o cuando antes de eso el gobernador dijo, mira, vamos a hacer esto, necesitamos no pagar la deuda para coger los chavos y poder usarlos en desarrollo económico, tiene que decirnos, bueno, pues mira, estos son los cinco proyectos que vamos a estar avanzando, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco, y así quizás la gente te cree. Pero así van a pensar que son otras comunidades especiales más Bakó.